Hola, soy Jim Piroc, y en este episodio de la serie de adiestramiento de cachorros de yucanuba, aprenderá todo sobre la forma adecuada de alimentar a su cachorro, incluyendo las porciones y los horarios correctos. Hoy me acompaña Martin Dilley, uno de los más famosos expertos en razas de yucanuba, que me ayudará con algunos detalles en los que yo no sea muy claro. Bueno, con muchos detalles. Hola, Martin, ¿cómo estás? Hola, Jim. Un placer verte. Es bueno estar aquí, Jim. Dime, ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta al alimentar a mi perro? Bueno, supongo que lo más importante, además de la calidad del alimento y tienes eucanuba, es el tamaño de tu cachorro. Por supuesto, hay cachorros de razas pequeñas, medianas y grandes. ¿Qué hay de los horarios? ¿Cuándo debo alimentar a mi cachorro? La gente debería alimentar a sus cachorros cuando le sea cómodo hasta cierto punto. Se adaptan a tus horarios. Los perros son muy adaptables. En lo posible, me gusta darle de comer a mis cachorros al mismo tiempo que nosotros comemos, temprano por la mañana, por la noche y probablemente durante el almuerzo. Debe adaptarse a tu familia. Harás tres comidas. ¿Tres comidas exactas, sin duda? ¿Cuándo cambia eso? En general, dependiendo del perro, alrededor de los cuatro meses. Luego puedes comenzar a reducirlas a dos comidas al día. Yo prefiero temprano por la mañana y luego al final de la tarde. ¿Qué pasa si tienes un cachorro grande, enorme? ¿Debes alimentarlo más seguido? Depende de lo que quieras decir con más seguido. A los pequeños hay que alimentarlos más veces. En otras palabras, a un perro pequeño de menos de cinco kilos, tal vez le des cantidades pequeñas cuatro o cinco veces al día porque su cuerpo no puede con más. ¿Y qué hay del tamaño de las porciones? Así, cuanto más grande sea el perro, más grande la porción. Mira el cuadro de alimentación en la bolsa. Eucanuba tiene una guía muy buena para las porciones, pero hay una cosa. Recuerda, donde dice ocho onzas, no espeso, son ocho onzas en una taza para medir. Es bastante fácil cometer ese error. Ahora, ¿qué hay de la gente que está cambiando de otra marca a Eucanuba? Háganlo en etapas. Es fácil alterar el estómago de un cachorro. Aunque muchos, muchos creadores usan Eucanuba. Desafortunadamente, no todos lo hacen. Sé que le he cambiado el alimento a Eucanuba a varios cachorros. No hay que cambiar de golpe. Hay que hacerlo en etapas. El primer día, tres cuartos del alimento que comía el perro y un cuarto de Eucanuba. El segundo día, mitad y mitad. El tercero, un cuarto del alimento del creador y tres cuartos de Eucanuba. Y luego, el cuarto día, estamos otra vez en camino. ¿Recomendarías alimentos secos o enlatados? Sé que esa pregunta probablemente surge muchas veces. Sí, surge mucho, Gene. Yo prefiero los alimentos secos, debo decirlo. Pero Eucanuba hace un alimento enlatado maravilloso. Si es difícil hacer que el perro coma, a veces tomo una cucharada, hago un poco de salsa y la mezclo, algo así. Si al perro le están saliendo los dientes, si las encías le duelen o tal vez beba poca agua, agregue el agua en la salsa. Y es sensacional. Es muy saludable para los exigentes. Es perfecto. Última pregunta importante. ¿Plato de plástico o de acero inoxidable? Debo decir que uso ambos. Uso de plástico y uso de acero inoxidable. Suelo usar de plástico cuando viajo. Uso de acero inoxidable en casa. Los de acero son más fáciles de lavar y limpiar. Eso es lo principal. Son más duraderos. Los perros no pueden masticarlos tanto. Fantástico, Martin. Muchas gracias otra vez por acompañarnos y compartir tus conocimientos. Un placer. Sé que fue demasiada información para digerir, así que resumamos con las cinco estrellas de Eucanuba sobre la alimentación de su cachorro. Pero primero voy a alimentar al pequeño Henry. ¿Aquí tienes, Henry? Hablamos demasiado, ¿verdad? Regla número uno. Todo se trata de una rutina de alimentación magra y sana. Establezca un horario de comidas para su cachorro y cúmplalo todos los días. Dos. Hágalo así. Alimente a su cachorro tres veces al día durante los primeros cuatro meses. Luego reduzca las comidas a dos al día. Tres. Cuando cambie de la comida de criador a Eucanuba, hágalo en pasos pequeños. Hágalo lentamente durante un periodo de cuatro días. Cuatro. Hay una dieta saludable para su cachorro en la bolsa. La comida enlatada está bien, pero debe usarse estrictamente como complemento. Y cinco. No le dé sobras de comida. O Martin irá por usted. Este ha sido otro episodio de la serie de cachorros de Eucanuba. Una vez más, muchas gracias a Martin Dilley por venir. Bien, debo irme. Tanto hablar de comida me dio hambre. Vamos, Henry. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!